Hola, bienvenidos de nuevo a Canal Enfermero, al programa Entrevista con en su edición virtual debido a la situación de emergencia sanitaria que atravesamos por el COVID-19. Hoy nos acompaña un invitado muy especial que nos va a contar la situación de la epidemia en La Rioja, que fue una comunidad que estuvo muy afectada al principio, donde se están haciendo por otra parte las cosas bien y van un poco saliendo. Nos va a contar toda la actualidad y esos rastreos enfermeros que están buscando los estudios serológicos y ver un poco qué pasos se están dando en esa comunidad. Nada más, vamos enseguida con él. Su nombre es Pedro Vidal y es el presidente del Colegio Oficial de Enfermería de La Rioja, quien nos atiende desde Logroño. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues aquí estamos en la fase 1 de la desescalada, con lo cual estamos un poquito mejor de lo que estáis vosotros en Madrid. Bueno, todo sea por ser prudentes y que las cosas no nos saltemos, no sumamos los escalones de tres en tres peldaños. Una pregunta que estamos haciendo a muchos presidentes y a muchas enfermeras que pasan por nuestras cámaras y nuestras videoconferencias. En todos los años que tú llevas trabajando al frente del Consejo del Colegio de Enfermería y en este hecho de contacto con la enfermera de Riojana, ¿soñaste alguna vez que ibas a enfrentarte a una emergencia sanitaria como la que tenemos estos días o ni se te pasaba por la cabeza? No, no, nunca. No se me ha pasado por la cabeza jamás. Es más, yo, para ser sinceros, te diría que cuando estábamos viendo lo de China, pues hombre, sabemos lo que hay con la movilidad, la globalización y tal, pero lo veías tan lejos que tampoco te imaginabas exactamente lo que iba a suceder. Empezamos a incluirlo cuando, yo recuerdo, pues fue, creo que fue el 2 de marzo, ya desde el Consejo nos llegó una comunicación de que habían hablado con el Ministerio, que empezásemos a pensar en suspender todas las actividades que tenían. Nosotros teníamos una jornada de Muxinnau y es el mismo día 4 de marzo cuando ya sale la nota informativa de la consejería diciendo que se suspenda todo. ¿Y cómo se vivió en esos primeros momentos? Porque en Loja fue aquel pueblo que estuvo cercado, hubo bastantes casos en un primer momento. ¿Cómo lo vieron las enfermeras y la comunidad sanitaria entonces? Pues hombre, inicialmente sorpresa porque casualmente el día 5 de marzo teníamos un Consejo Riojano de Salud todavía presencial y ahí fue cuando ya la consejera nos informó del brote explosivo este que había habido en Aro, el célebre funeral de Vitoria, que originó dos focos aquí muy importantes, uno de ellos fue en Aro, y ya anticipó que si había que enviar a la Guardia Civil lo haría y efectivamente al día siguiente estaban los GAR de la Guardia Civil tratando de reconducir la situación. Inicialmente fue mucha sorpresa, no había medios de protección suficiente, yo hablé bastante con las compañeras del Centro de Salud de Aro y bueno, estaban desbordadas, porque además había un problema que después en ese magnífico estudio que se ha hecho desde el Consejo General, una de las causas que las enfermeras riojanas atribuyen y que se diferencia un poco del resto de España, es que atribuyen los contagios sobre todo a que la gente no contaba la verdad. Cuando acudían los pacientes no decían que hubiesen tenido contactos sospechosos, es mayor la cifra de los que piensan eso, que de los que había pocos medios de protección. O sea, es curioso, ¿les atribuye más a esa falta de sinceridad de los pacientes en un primer momento, por temor de ser confinados o lo que sea, que a lo que se adujo de las mascarillas de efectuación, de la falta de mascarillas y EPIs? Sí, a ver, yo te estoy hablando del estudio que ha hecho el Consejo General, entonces no es que la pregunta está establecida en cuáles son las causas y ellos no dicen que les engañas, no, dicen que el contacto con enfermos, o sea, con pacientes que no se sospechaba que pudieran ser positivos al COVID-19, que es, con matizar un poco el término, pero eso es algo que me decían ellas, es que te engañan las preguntas cuando estás intentando tirar un poco del hilo y no te dicen la verdad, eso también me va mucho. Pero también ha habido en La Rioja falta de material, no estábamos preparados, no teníamos acopio de materiales. Sí, efectivamente, al principio. Después se solventó en buena medida y yo siempre digo en todas las entrevistas que me hacen que el ejemplo de la industria riojana ha sido tremendo, porque los más característicos han sido la industria del calzado de Arnedo, que automáticamente se pusieron a fabricar batas, etcétera. Luego hay industria de textil, también en Escalay, y entonces empezaron a fabricar EPIs y, bueno, eso valió en gran medida, más lo que fue llegando y luego tuvimos la incidencia aquella de aquellas mascarillas que no reunían requisitos, que también afectó aquí y además se habían repartido por toda La Rioja, en todos los medios. Lo que pasa es que sí también fueron rápidos en la gestión y entonces cortaron la distribución y recogieron las que estaban en los diversos centros. Pero quería preguntar, ahora que ya llevamos una experiencia de dos meses muy seria con esto, ¿qué lecciones crees que hemos aprendido en positivo de lo que podemos estar orgullosos y qué errores también hemos cometido que no evitar en siguientes oleadas de esta o otras pandemias que nos puedan sobrevenir? Bueno, yo creo que son muchas las cosas que hemos aprendido. Por parte de la Administración, el corregir esos errores cometidos lo veremos a partir de ahora. Uno de los pasos que se han dado que de alguna forma pueden corregir esta situación es que aquí se creó desde el principio, también insisto, en el entorno de un Consejo Riojano de Salud nos anunciaron la creación de una figura que llevábamos mucho tiempo pidiendo, que era la enfermera del enlace y en este caso la han dedicado a la enfermera del enlace del seguimiento de los casos COVID. O sea, se nos ha tributo a las enfermeras. Entonces, eso es hacer las cosas bien, aprender sobre la marcha y, bueno, otras muchas cosas habrá que aprenderlas. De todas las maneras, aquí, por ejemplo, pues, volviendo al estudio ese, somos la única comunidad, junto con Murcia, que las enfermeras aprobamos la gestión, justito, aprobamos la gestión de la comunidad autónoma al tiempo que suspendemos la del Gobierno Central. Un dato interesante, sí, porque el estudio evidentemente suspendía al Gobierno, pues, por la falta de equipamientos y tal, pero en muchos casos también suspendían a su propio Gobierno regional. Y ahora, ¿cuál es el panorama que tenemos? ¿Podemos ser optimistas? ¿Tenéis miedo, como nos han manifestado muchos responsables sanitarios, de que la gente sea irresponsable, no obedezca a esas medidas de seguridad y podamos dar lugar a pasos atrás a volver a tener más casos? ¿O crees que el ciudadano se comporta como es debido? Bueno, hay un poquito de todo. Lo que sí que tenemos que tener presente, siempre que esta es una comunidad muy pequeñita, Logroño Capital son 130.000 habitantes y toda la comunidad un poco más de 300.000. Eso quiere decir que hay muchos núcleos también urbanos inferiores a 10.000 habitantes. Entonces, eso quiere decir que hay menos dificultades, hay menos posibilidades de que se junte demasiada gente. Respecto al comportamiento de la gente, yo creo que ha sido bastante ejemplar de la ciudadanía. Entonces, ahora, por las calles, ves un poquito de todo. Como comentábamos antes, pues la posibilidad de ir a una terraza y, bueno, ves un poquito de todo, pero en general no está habiendo grandes problemas. No tenemos problemas de ese tipo generalizados de una terraza en la que se junten cantidades muy numerosas de gente. Muy bien, pues brindamos con una copa de Rioja por eso, porque continúe el comportamiento cívico de los ciudadanos y que Rioja sea una comunidad con pocos casos y que vaya desescalando rápidamente y volviendo en la medida posible a la normalidad. Pedro Vidal, presidente del Colegio de Enfermería de Rioja, agradecemos mucho estos minutos que nos has dedicado, de esta forma virtual, ya volveremos a nuestras entrevistas en plato y a todos nosotros recordamos que aquí en Canal Enfermero seguís teniendo la mejor actualidad, los reportajes, las noticias, toda la actualidad de la pandemia y de otros asuntos relacionados con la profesión en vuestra televisión. Sin más, nos despedimos. Hasta otro día. Hasta pronto. ¡Gracias!